Muy bien, ya sabes que Procrear Clínica de Fertilidad te ayuda a cumplir tu sueño. Con Procrear la Fertilidad está en el alcance de todos. Te dará éxito y felicidad. Ahora sí, iniciamos nuestro bloque de soluciones médicas que especialmente están muy lindos. Vamos a aprender y vamos también a ayudar. Ya estamos con el Dr. Rubio. ¿Cómo estás? Hola Lorena, ¿cómo estás? Es mi Dr. Pilas. Muchas gracias Lorena. Porque usted siempre trae pilas, buenas energías y además nos informa muy bien. Hoy además estamos tratando de informar para que usted señora, usted señor allá en la casa pueda tomar una actitud frente a una enfermedad. Como siempre hemos dicho aquí en Soluciones Médicas, la idea no es que usted estudie medicina. La idea es que usted sepa qué hacer cuando hay un caso de una enfermedad en la casa. Exacto, de manera simple, ¿verdad? De manera simple, en lenguaje muy sencillo. Hoy vamos a hablar sobre parálisis cerebral, Lore. Exacto. Muchas veces uno dice parálisis cerebral y te asustas mucho, no sabes qué la produce, cómo es que no, es que en el parto, no antes, después. ¿Cómo es eso, doctor? Primero vamos a ver qué cosa es la parálisis cerebral. ¿A qué le llamamos los médicos parálisis cerebral? Este es nuestro cerebro, ojo, este es nuestro cerebro. Y nuestro cerebro puede sufrir, puede sufrir antes que nosotros vamos a nacer, puede sufrir el cerebro. La hora que nosotros estamos naciendo, puede sufrir el cerebro. Después que hemos nacido una infección, una meningitis, puede sufrir el cerebro, un traumatismo, etc. Pero entonces, la parálisis facial es aquello que produce algún déficit. Ustedes saben que en cada una de estas estructuras, esta es una computadora maravillosa, en cada estructura, Lore, hay una función. Por ejemplo, las funciones superiores están aquí adelante. Tú sabes que el hablar, el caminar, nuestra cara está dibujada aquí. Es decir, el cerebro es tan maravilloso. Y esta computadora, si la malogramos, porque no le llegó oxígeno, por ejemplo, a la hora que naces, si el niñito no respira a los tres minutos, por eso es que nos dan una palmadita para cuando tú naces, vamos a respirar. Claro, o sea, no es para que si no se perversione y todas las funciones empiecen. Queremos que comience a respirar, porque más de tres minutos el cerebro sin oxígeno muere. Una parte, parcial o totalmente, muere. Entonces, las parálisis cerebrales llegan a tener niñitos, después hay niñitos con algunos déficits, o para hablar, para caminar, para mover la pierna, para mover los brazos, no escuchan, o los ojitos bailan, o no hay un aprendizaje, no hay un entendimiento. Es decir, se desarrollan de manera distinta. Esa es la parálisis cerebral. ¿Y qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos evitarlo? Bueno, hoy hemos traído a pedido de su mamá, que es Jacinta. Ajá, doña Jacinta. Doña Jacinta es de Huancayo. Es una profesora que tuvo un niñito hace cinco años allá en Huancayo y nació a los seis meses nada más. O sea, es un parto prematuro. Ahí está Jacinta. Y mira qué belleza. ¿Sabes cómo se llama? Junior. ¿Cómo estás, Junior? Ahí te están mirando. Es precioso, es precioso. Tienes cinco añitos, cinco añitos, y no se puede parar solito. Ah. Habla, habla algunas cositas. ¿Qué pasó con Junior? ¿Qué pasó? ¿Qué se malogró en Junior en ese momento? Que esto es lo que quisiéramos que entendamos en todo el país. Si un niñito nace a los seis meses con 900 gramos, el peso para nacer debe estar sobre los 2.500. Imagínate, 900 gramos. Wow, ya. Naces a los seis meses. Todavía no ha terminado de desarrollar tu cerebro. No ha desarrollado completamente. Y dice la mamá que tuvo un parto, un parto natural y muy largo. Los partos naturales largos también te pueden hacer sufrir el cerebro. Pero puede ser que también vienes con un cordón, un circular de cordón que llaman. Nuestro propio cordón umbilical nos puede casi ahorcar. Sí, es verdad, ¿no? Tú sabes qué pasa ahí. Por el cordón tiene que ir la sangre. Por algunos minutos no le llega sangre al cerebro al niño. No le llega sangre a todo el cuerpito. Y también puede hacer sufrir. Y entonces nació Junior y su mamá notó que no desarrollaba como todos los niños. Y ahí la tienes. Vamos a conversar. Conversemos con ella. Vamos a conversar con Jacinta. Bienvenida, Jacinta. Nosotros estamos felices de poder recibirte porque sabemos que el doctor Rubio te va a dar una ayuda muy especial y nosotros también. Cuéntame, ¿cómo notaste que tu bebé no estaba normal? Bueno, señores televidentes, ante todos, muy buenos días. Sí. Quiero agradecer en primer lugar al doctor Rubio, que Dios me lo puso en mi camino y que lo tengo acá. Y con la ayuda de él voy a lograr que mi hijo camine. Sí, mi amor. Estoy muy emocionada porque estoy con alguien que me va. Por supuesto. Que me está aliviando. Sí. Dime una cosa. Él no camina. ¿Habla un poquito? Él camina. Él no camina. Mira cómo está. ¿Ha escuchado a su mamá? Él habla, él habla, entiende todas las cosas, pide todo lo que él quiere, pero no camina. Tiene el deseo de caminar, como todo niño, ¿no? Lo que pasa es que cuando el doctor Rubio me contó este caso, yo le dije, mirá, a ver, tráigame a Junior, porque hay un tema muy interesante que desconocíamos en cuanto a este tipo de operaciones, ¿no, doctor? Claro. ¿Nos podría explicar qué es lo que vamos a hacer con Junior? Y entonces, yo les conté ayer o antes de ayer a todos ustedes, amigos televidentes, que me encontré con el doctor Hernando Rafael. Exacto. El doctor Hernando Rafael es el que ha visto a la niñita Romina, la niñita que lamentablemente sufrió un accidente a nivel de la columna, a nivel de la médula, a nivel del cuello. Y él, he visto otros casos que está resolviendo y ha traído una técnica de México. Él es un médico peruano que vive en México y me dice que podríamos, que él lo que está haciendo es lo siguiente. Yo quisiera que me sigan aquí. Sí, sobre nuestros intestinos, ya abriendo el abdomen, sobre nuestros intestinos tenemos aquí un mandil de grasa, es un mandilón, es un mandilito y este mandil se mueve. Cuando tú tienes una apendicitis, por ejemplo, hay una infección aquí, el mandil viene y tapa. Es nuestro protector. Es nuestro protector. Es nuestro protector. Él va y resuelve, trata de resolver internamente. Es decir, nuestro cuerpo es tan maravilloso. Es una maravilla, ¿no? Esto, este mandil que se llama epiplon, ¿qué importa el nombre? Pero es lo que quiero que sepan que ustedes sepan que hay ahí un mandil. El doctor Hernando Rafael dice que él retira un pedacito de este mandil. Un pedacito de este mandil que está lleno de células madre. Células madre. Y que además tiene un gran potencial de donde se acerca, produce una nueva vascularización. A los 6 horas o 12 horas ya hay nuevos vasitos. Entonces, este mandilito de aquí, un pedacito de mandil, digamos unos 15 o 10 centímetros, lo lleva al cerebro, lleva, por ejemplo, él, él tiene complicada el área de la motilidad de los miembros inferiores. Y los miembros inferiores, Lore, en nuestro cerebro, están ubicados acá hasta sus órdenes. Ya. En este nivel. Y ahí, ¿por qué? Probablemente el doctor lo que va a hacer es, sin malograr las estructuras, va a llevar una porción de este mandilito del abdomen a colocarlo aquí. ¿Qué? A colocarlo aquí. Pero este mandilito, ustedes se preguntarán, ustedes, ¿y este mandilito con qué se va a alimentar? Lo que está haciendo es la arteria temporal que tenemos aquí, toquense, amigos, ustedes en sus casas. Acá está. Aquí hay algo que late, aquí tenemos algo que late, se llama arteria temporal superficial. Ajá. Conecta la arteria del mandilito que saca, la conecta aquí, como que hace una conexión de agua. Exacto. Para que reciba alimentación. Y así se alimenta y se mantiene. Y este mandilito que queda aquí produce estimulación a estas células, como que las despierta, dice él. ¿Y en qué porcentaje se puede mejorar una persona? Él ha logrado, él ha logrado muchísimas mejorías. Lógicamente no llegas al 100%, es imposible. Gran parte del cerebro muere en algún, cuando hay sufrimientos. Pero que avancemos un poco más y el niño pueda caminar. Mire usted, recemos usted y yo, vamos a darle todo el apoyo a este niño para darle salas de operaciones y el doctor Hernando pudiera hacer esa operación con este niño. Y ojalá, Lorena, podamos presentarle en las semanas siguientes y tener otra luz para otros niños más. Que necesiten. Porque lo que estábamos haciendo con los niños con parálisis cerebral en el Perú es rehabilitación, rehabilitación, para que pudiéramos conseguir al orden. Entonces es un compromiso que hacemos hoy día, doctor, para poder operar a Junior. Así es. Vamos a operar a Junior. Un aplauso para Jacinta y Junior, de verdad, amor. Y vamos a comprometernos en ayudarlos, porque cuando vuelvan a su ciudad tengan todo lo que Junior necesita. Y Junior habla, habla algunas paladitas, Junior. ¿Por qué no quedamos un micrófono? Bueno, mientras yo les digo qué causas puede... ¿Me puedo cruzar? No voy para atrás. Yo les voy a decir qué es lo que puede causar estos problemas. Que el circular de cordón, que haya una hemorragia prenatal, que haya una infección. Las mamás pueden tener toxoplasmosis o rubiola, pueden ocasionar estos problemas. También la incompatibilidad de sangres entre la mamá y el niño, el factor RH que le llamamos los médicos. También algunas radiaciones pueden causar este problema. Muy bien. Drogas, tóxicos que tomen las mamás sin indicación médica. Así que amenazas de parco prematuro. A cuidarse. O sea, muchas cosas. Mucho cosas que influyen. A cuidarse las mamás. A ver, vamos a hablar. Mamá saludar. Hola. Hola Lorena, dile. Lorena. Hola Lorena, dile. ¿Se acuesta tristecito cuando lo viste a la mamá? No, no, no. Es sensible. No, no. No, no. La cosita. La cosita tan bonita es. No, no, no. Bonito. Se ha puesto en armeras. Es un niño que entiende con una sensibilidad. Yo veo en él una maravilla a este niño. Así que vamos a darle todo el apoyo que podamos. Yo le prometo a Junior muchas cosas lindas que él quiera. Sus juguetes, lo que necesite para su recuperación. ¿Verdad mi amor? ¿Quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres? ¿Quieres recuperarte pronto? ¿Verdad? Dile, ¿qué quieres? Que quería que sea su madrina, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué te regales? ¿Sí? ¿Qué quieres que te regale? Scooter. Ah, scooter. 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 Es Scooter. Ay, yo te lo voy a dar. Besito. Besito, yo te doy. ¿Ya, mi rey? ¿Quieres tu scooter? ¿Sí? Muy bien. El doctor Rubio te va a dar la posibilidad de que juegues con tu scooter y estés bien contento con mamá. ¿Quieres tú? Pígame, ¿haces tú lista? ¿Haces tú lista con mamá? ¿Sí? De todo lo que te gusta. ¿Ya? Pero lo más importante para Junior yo creo que es el amor de su madre, ¿no? De su mamá que lucha. Mira todo lo que es logrado. La mamá y el papá son profesores en Moncayo. Lo máximo, de verdad. Así que vamos, vámonos despidiendo. Yo quiero darles una última. Sí, rapidito. Muchas gracias, Lorena, por presentar este caso tan sensible. Pero quiero decirles que hoy, esta tarde, hoy, esta tarde, atención, el cono sur, estamos en el despistaje de cáncer de piel. Esta tarde, desde las 3, 6 dermatólogos y 2 cirujanos plásticos vamos a estar en el Hospital de la Humanidad frente al María Auxiliadora, esta tarde desde las 3 hasta las 6 de la tarde. Muy bien. Y un saludo también al Hospital Carrión del Callao, Hospital Carrión, que están viéndonos en este momento. Es su aniversario. Un saludo a todo el personal médico y paramédico del Hospital Carrión allá en este lindo puerto que tenemos. Muchas gracias, todo este programa, ya saben que es, hay gracias al Instituto Carrión y a la Universidad Winner. Carreras de salud con gran calidad y en un lugar extraordinario, en el centro de Lima, la Universidad Winner, el Instituto Carrión. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias y gracias por darnos la posibilidad de ser cada día más sensibles y trabajar juntos. Vamos a dar luego ya también teléfonos para que puedan ayudarnos y lograr el sueño de Junior, que es nuestro principal objetivo hoy. Jacinta, te felicito por ser una mamá como eres, luchadora. Doctor, lo felicito. Me imagino que vamos a hacer el seguimiento de la operación. Crecemos todos. Sí. Nos vamos a la pausa porque con Junior tengo que hacer mi lista de regalos, ¿no es cierto, mi amor? Sí. Vamos a la pausa con mi amor y retornamos con el doctor, eh, ay, de verdad, el tiropráctico. Vamos a hablar de la columna que es súper importante, el doctor Colin. Adelante. Adelante. Dos Hachas. Sí, me he persiguido. ¿Usted sabe cuál es el colmo más chiquito? No. ¿Cuál es? El colnillo. No sé por qué los bechimanes le dan letra.